si te gusta el tiro deportivo con rifles de aire comprimido pasa por casa de pesca la boya que ingresaron los nuevos rifles de aire comprimido gamo de alta precisión vas a encontrar un amplio surtido y como siempre las mejores marcas visita casa de pesca la boya avenida valdín 860 san miguel provincia de buenos aires teléfono 0 11 44 51 69 71 email la boya y un bajo pesca arroba hotmail.com facebook cristian la boya